Aunque se mueran de envidia, yo sigo creyendo en mi Aunque nadie lo haga, muchos amigos se niña Y ahora cuento con una mano, los que en las balas quedaban Hasta perdiendo gano, que todo lo que me deseen se les multiplique Con Dios siempre yo ando, hay muchos que me quieren ver caer Y aquí sigo firme y no le pienso bajar Y aquí sigo firme y no le pienso bajar Tranquilo yo sigo en lo mío, critican mi arte porque no comprenden lo que yo he vivido Que nadie hace tiempo confío, se hacían llamar mis amigos Lo peor de una traición es que nunca viene de un enemigo Con Dios andamos siempre bendecidos Su luz me guía por todo el camino Humilde aunque me digan que soy creído Solo Dios y mi madre saben que he sufrido yo Que he perdido yo Que he reído yo Que he llorado yo Con Dios y mi madre ¡Suscríbete al canal!